La mayoría de las películas basadas en videojuegos dejan mucho que desear, pero hoy nos toca mirar de manera positiva al futuro, o intentarlo, al menos. Con la llegada de Monster Hunter en diciembre y la confirmación de que la película de Uncharted está en producción, ¿qué otras películas se asoman en el horizonte? Acá te presentamos las 10 más prometedoras. Mortal Kombat tuvo varias adaptaciones a la pantalla, algunas bastante cutres, como la película de 1995 que los fans aprendimos a querer con el tiempo y otras muy fieles como la serie web Mortal Kombat Legacy. Sin embargo, la película de Mortal Kombat que llegará en los próximos años es la primera en muchos años que se perfila como una superproducción. Es un reboot cinematográfico y, si todo va bien, la primera entrega de una saga de películas. La idea es que esta nueva producción sea fiel al nuevo tono de la saga de juegos. A partir de Mortal Kombat X, los juegos comenzaron a tomarse en serio y la saga está en su mejor momento. Ya es hora de que las películas vayan por el mismo camino, también. Con Mila Hobovich y Paul W. Anderson dejando Resident Evil para trabajar en la película de Monster Hunter, llegó el momento ideal para que la saga de zombies de Capcom reciba un reboot cinematográfico. La película llegaría en 2021, aunque se sabe poco y nada porque la filmación arrancó recién en octubre de este año. Lo que te podemos contar es que el guión está basado en los primeros dos juegos y contará con los personajes icónicos de la saga. Jill, Chris, Claire, Wes, y compañía. Es decir, se centrará en el incidente de la mansión Spencer y la caída de los stars, así como en los sucesos que ocurren en Raccoon City en Resident Evil 2. Sin dudas, será más fiel a la saga de juegos que la saga de seis películas que terminó en 2017. Dentro del elenco confirmado tenemos a Kaia Scodelario de Maze Runner, Robbie Amell de Flash de CW, y estará dirigida por el británico Johannes Roberts de 47 Meters Down. Netflix confirmó hace unos meses la película de Beyond Good and Evil, juego de culto del creador de Rayman que contará con una secuela para la nueva generación de consolas. La producción tiene nombres grandes porque está dirigida por Rob Letterman, director de Detective Pikachu. No hay guionistas confirmados, tampoco el elenco, de modo que el proyecto se encuentra en una fase muy temprana. Lo que sí se sabe es que apostará por una combinación entre animación e imagen con actores reales. Beyond Good and Evil llegó en 2003 a PC y consolas, y como no fue un éxito en ventas, la secuela se pateó hasta nuestros días. Si bien no tenemos fecha de cuándo llegará el nuevo juego de Ubisoft, la existencia de una película de parte de Netflix nos da esperanzas para el futuro de la saga. Netflix está aportando fuerte al gaming para el 2021 y la película de The Division es una muestra clara de eso. Basada en el juego de Ubisoft del mismo nombre e inspirada en un guion de Tom Clancy, la película nos presenta a una ciudad de Nueva York devastada por un virus que se propaga con el dinero. Complicado, ¿no? En una ciudad tan capitalista. Lo llamativo de la película es que estará dirigida por David Leitch, director de Deadpool y la primera película de John Wick. El elenco no se queda atrás porque tiene nada más y nada menos que a Jade Gyllenhaal y a Jessica Chastain como protagonistas que han demostrado tener madera suficiente para este tipo de cine. El actor y artista marcial Donnie Yen se mostró muy entusiasmado a mediados de este año cuando confirmó que protagonizaría Sleeping Dogs. El tipo es un crack del cine de artes marciales, habiendo protagonizado la trilogía de IP Man y siendo conocido en este lado del mundo por su papel en Star Wars Rogue One. Como pasa en el videojuego original de Square Enix, la película nos llevará a conocer a la mafia china desde adentro en la ciudad de Hong Kong. No sabemos mucho más de la película, que se anunció en 2017 y se creyó parada hasta este mismo año. Se hizo esperar, pero el proyecto ya está en curso. El cierre de United Front Games, desarrolladores de Sleeping Dogs, evitó que podamos disfrutar de una secuela. Vamos a tener que conformarnos con la película. Hace años que se viene hablando de una película de Firewatch. En 2016, el estudio desarrollador Camposanto cedió los derechos a Good Universe, productora que abandonó la película cuando fue comprada por Lionsgate. El proyecto se creía muerto, pero en agosto de este año, la productora independiente Snoot Entertainment, responsable de Blindspotting, anunció que se hicieron con los derechos. No sabemos mucho de qué nombres hay detrás de la película, lo que sí está confirmado es que la adaptación seguirá de cerca la trama del juego, con Henry como personaje principal, quien se comunica con su supervisora de Laia a través de la radio. El brutal director Ellie Roth, responsable de las sanguinarias Hostel y The Green Inferno, se mostró más que contento de haber sido elegido para dirigir la película de Borderlands. La película tiene el visto bueno del estudio desarrollador Gearbox Software y cuenta con nombres impensados. El guión está a cargo de Craig Mason, ganador del Emmy por la imperdible serie Chernobyl. En cuanto al elenco, la primera confirmada es Cate Blanchett. La primera actriz y Roth vienen de mundos muy diferentes. ¿Serán una buena combinación? Por lo pronto, sabemos que ella interpretará a Lilith y que el propio Roth la eligió para el papel. Sin dudas, la película de Borderlands es una de las más prometedoras de esta lista. La película de Metal Gear Solid es una gran incógnita porque el director Jordan Buck Roberts, conocido por Kong School Island, forma parte del proyecto hace 6 años y poco ha comentado sobre el asunto. Recién este año Buck Roberts comenzó a dar entrevistas al respecto y a confirmar que efectivamente la película está en marcha. No va a estar basada en ningún videojuego de la saga, sino que partirá del concepto del humano contra la máquina, clave dentro de la saga de videojuegos. La fecha de estreno parece estar muy lejana, ya que lo único que vimos de la película es arte conceptual, compartido por el propio Buck Roberts en sus redes. Sin embargo, tiene nuestro voto de confianza porque el propio Hideo Kojima sigue de cerca el proyecto, a pesar de no estar involucrado. Desde que Microsoft tiene los derechos de Minecraft, la franquicia pasó a ser algo más que un videojuego enorme de sobrevivir, construir y minar cubos. No me malinterpreten, Minecraft está buenísimo, pero se tardó su tiempo en convertirse en un proyecto multimedia. Tal es así que la película de Minecraft es otra de las tantas que está hace años en producción, aunque este año finalmente le pusieron fecha para diciembre de 2022 y confirmaron al director, el estadounidense Peter Sollett, que tiene una larga carrera en televisión, se sumó al proyecto. Según Microsoft, la película seguirá a un grupo de adolescentes liderados por una heroína que deberá salvar al Overworld del malvado Ender Dragon. Esperamos que pronto lleguen más detalles. Al fin se confirma una nueva película de Mario que nos va a ayudar a borrar el horrible recuerdo de la película de 1993, si es que tuviste la mala suerte de verla. Nintendo confirmó este mismo año que tiene varios proyectos audiovisuales en mente y que el principal es una película de animación de Mario. No llegará hasta 2022, pero los planes de la Gran N son sólidos y están decididos a buscar nuevas oportunidades para sacarle todavía más jugo a sus franquicias. La película está desarrollada por Illumination, estudio de animación a cargo de Minions, The Secret Life of Pets y Sing, entre otras. Y lo mejor del asunto es que el propio Shigeru Miyamoto, padre del personaje, estará involucrado como creativo. Mario cumplió 35 años y Nintendo está lista para renovar al personaje, llevándolo a nuevos medios con la misma magia de siempre. Hasta acá llegamos con estas 10 películas basadas en grandes videojuegos que veremos en los próximos dos años. Algunas más prometedoras que otras, pero todas parecen tener lo necesario para convertirse en grandes estrenos. Sonic y Detective Pikachu hicieron las cosas bien y parecen haber arrancado una nueva oleada de cine gamer que tiene todo para romper con el prejuicio de que las películas de videojuegos son malas. Ojalá así sea. No olvides dejarnos un comentario contándonos qué opinas de todas estas películas. ¿Les das tu voto de confianza? No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Encontrar más información y análisis de tus juegos favoritos en malditosnerds.com y seguinos en Instagram y Twitter para estar al día con todas las novedades del gaming. Nos vemos la próxima.